¡Impactante! Cada día salen más detalles a la luz de los secretos oscuros del novio de Ninel Conde. No podemos creer tantas cosas. Así es. A medida de que van pasando los días se conocen nuevos detalles sobre el misterioso novio de Ninel Conde. La última bomba es que Larry Ramos, con quien el bombón asesino lleva saliendo desde febrero pasado y hasta aseguran que ya quiere tener un hijo con él, ha enfrentado al menos tres demandas. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Quién lo demandó? Una famosa está en la lista de los casos millonarios de sumas de dinero que han tenido que hacer cosas en contra de Larry Ramos. Quédate para ver la nota completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Pickman. Ya se había dudado mucho de Larry Ramos. Ya Frida Sofía había advertido acerca de Larry y pues bueno, se dudó bastante. No se sabía si Larry era un estafador o no. Recordemos que no sabíamos qué había pasado con el dinero de Alejandra Guzmán. En resumen súper, súper resumido. Si no has estado pendiente de las notas anteriores, Larry Ramos es ex de Frida Sofía. Y es la razón por la que Frida Sofía y Alejandra Guzmán se habían peleado. Porque resulta ser que bueno, Larry le pidió hacer negocios a Alejandra Guzmán con unas aplicaciones que tiene él. Larry tiene unas aplicaciones para invertir, hacer trading en Forex y en ciertas cosas. Y pues todo con materias primas y commodities. Entonces le pidió a Alejandra Guzmán sumas muy, muy grandes de dinero junto con un equipo de ella. Y en efecto invirtieron. Frida Sofía le dijo, por favor mamá, no inviertas. No me gusta que estén haciendo negocios en un barco. ¿Por qué no vas a la oficina? Retira tu dinero con él, no tengas contacto con él. ¿Qué creen? Alejandra Guzmán dijo, hija, no es posible. Como crees, dinero es dinero. Esto es un negocio. Este es un dinero que como quiera se te va a quedar a ti. No puede ser que dudes de tu propia mamá. Yo no estoy haciendo nada. Había una niña, había esto. El punto es que Frida Sofía se lo advirtió. Alejandra Guzmán no es su caso. Y como quiera que creen, invirtió. Y bueno, hoy nos enteramos ya de demandas. Suelta la sopa. Sacó las demandas, mis amigos, que le han hecho por fraude. Vamos a ver más o menos por aquí. Dice, una de ellas es una empresa a la que dijo que le dio a Larry 2.2 millones de dólares que el empresario jamás devolvió. Esa es una de las primeras demandas, ¿no? Y en la otra demanda, pues, aparece precisamente Alejandra Guzmán, como Gabriel Alejandra Guzmán Pinal y un grupo de inversores que también demandó Larry. Significa que no ganó nada Alejandra, que sí la estafaron y feo. Y pues, bueno, terminó peleada con Frida Sofía por culpa de Larry y terminó sin dinero. No, por no hacer caso. Entonces, pues, bueno, al final otra empresa acusa a Larry por 100 mil dólares. O sea, amigos, es demasiado, demasiado dinero. Pero también se ve que Larry ya estuvo casado y ya está divorciado. Y después del divorcio se ve que le quitaron el Mercedes por falta de pago. O sea, Larry se ha manejado medio extraño en el mundo de la economía. Y bueno, al parecer lo que dicen es que Ninel Conde es la siguiente. La siguiente a la que le va a quitar muy buenas sumas de dinero. Bueno, y bueno, Ninel está tan cegada que hasta quiere que él sea el papá. La verdad, yo no confío en Larry para ser papá ni para hacer nada después de hacer todo este tipo de fraudes. ¿Por qué no lo han metido a la cárcel después de todos estos años? ¿Quién sabe? Talos malpruebas o no sé si está bien, bien entrenado o tiene un abogado de cabecera. Sepa la bola. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Qué opinan de Larry? ¿Es de confiar o no es de confiar después de que saben toda esta información? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.